Y voy a hacer vida de los huelgas. Sobre mis anhelos. Y que a ti se beneficia. Me pida siempre. Un espacio lleno de color. Y tan ubicada en mi interior. Mira a tus ojos de la vida. Tu inmensa luz de guía. Me lleva a otro lugar. Renace todo. Sabes que siempre voy a amar. Que jamás voy a olvidar. Tan solo con tu amor. Yo vivo y muero. Y ya ilumina el cielo. Sobre mis espelos. En mi piel respirar. Me calma siempre. Gira. Viaja por mis sueños. Sobre mis anhelos. Y que a mis heridas. Me muevas siempre. Me muevas siempre. Un espacio lleno de color. Y que a mis heridas. 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 ¡Gracias!